Después de 5 años volver a jugar de local, por supuesto un acontecimiento para nosotros y los nervios propios de este debut aquí en nuestra cancha. Bueno, un sueño cumplido para la localidad, ¿no? Volver, retornar en una liga que durante mucho tiempo lo vio brillar a este club. Sí, 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 y ha pasado tiempo ya, ¿no? Entonces uno está con las expectativas, con las ilusiones del arranque. Sí, por supuesto que después de 5 años de no jugar como que se duplica todo. Pero bueno, estamos tranquilos, la comisión directiva y la subcomisión de fútbol se ha trazado el objetivo de volver, no pensando en logros muy a corto plazo, pero sí trabajar para que se le dé una continuidad, ¿no? No volver este año y ya el año que viene no jugar, o sea, trabajar para un futuro. Exactamente, ya el semillero que se va formando con la actualidad deportiva de cada chico que se vaya manteniendo, ¿por qué hay que tener muy en cuenta que una vez que se empieza a defender los colores de chiquitos no se olvidan más? Sí, sí, eso es lo que por ahí hablaba con algún colega tuyo, que hoy los chicos al no tener un poco el reflejo de primera división se pierden como jugadores y también como dirigentes, ¿no? Y como hinchas seguramente. Entonces la idea fue que estos chicos no se malogren, que este semillero que hoy está aquí jugando en algún momento tenga la oportunidad de jugar en primera división o si no juega el fútbol que vea la primera división que se comprometa con sus colores y que bueno, en definitiva pueden llegar a ser grandes dirigentes o tal vez seguir al club como hincha, ¿no? Bueno, anoche era una gran fiesta en la institución, así que con muchísima gente aquí en el predio. Sí, sí, bueno, hoy realmente aquí, vos lo ves, hay mucha gente también para ver el debut como local de Boca y bueno, también anoche fue una fiesta realmente muy significativa con la actuación de Jorge Iracundo Gato, con el original Cuartelo Imperial y también hubo el grupo Family, más de 500 personas en el salón, así que bueno, muy felices, una fiesta también hermosa, creo que todo un marco para que esperemos que hoy nos vaya bien y bueno, sigamos también con esta alegría. Por supuesto. Ya le fue bien con solamente estar pisando el césped de su cancha y participando a través de la liga. Los resultados después van y vienen, pero la importancia de estar nuevamente en una liga tan competitiva como es la Salonesina. Sí, sí, muy competitiva, aunque siempre tuvo algunos problemitas organizativos. Hoy, hablando con el presidente, por supuesto, muchas cosas se han solucionado, por eso creo que también gran parte de la idea de volver fue porque creemos que la liga está mucho mejor que años atrás. Así que bueno, igualmente los nervios, yo estos nervios hace muchísimos años que no los sentía, desde el 2013 por supuesto que fue el último año que jugamos, pero bueno, volvimos y ahora a tratar de hacer las cosas de la mejor manera. Bueno, nervios que se tienen que apocar un poco porque usted es el presidente de la institución, pero todo bien encaminado, todo va a salir bien. Sí, por supuesto, uno habla de nervios, nervios específicamente. Sí, uno lo tiene que dar un poco al margen, sino para que todo salga bien, ¿no? De que esta cantidad de gente que ha venido, la gente visitante de Ibarlucea, que también es como algo nuevo para ellos, salga todo con bien y que por ahí a las 6 de la tarde nos vayamos todos contentos o no a nuestra casa, pero solamente eso, ¿no? Con una tristeza por haber perdido ganado, pero después lo que más me preocupa es que esté todo perfecto para que la gente no se vaya con una excepción a su casa, ¿no? Aparte ese folclore del fútbol, ¿no? De cada domingo que termina y tener en cuenta que las ligas del interior son lo importantes que son. Sí, 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 por eso mismo, ¿no? Y no queremos empañar con algún hecho tonto de alguien que por ahí se va, que lo vemos constantemente en muchísimas ligas del interior y bueno, uno siempre está pensando de la mejor manera de que la seguridad y que la gente que viene, venga a ver un partido de fútbol, nada más. Y te vuelvo a repetir, que se vaya triste o se vaya alegre, pero que se vaya tranquilo a su casa. Bueno, pero lo principal de todo esto es ver la gente que viene con el reposero, el termo, el mate, los chicos, el papá, la mamá, el tío, el abuelo. Y bueno, la familia está acá, la familia de Boca, ¿no? Sí, sí, es lo que vos decís, lo estábamos viendo hoy cuando entramos, muchísima gente con sus hijos, la familia. Bueno, es una cosa que uno la extrañaba, aunque es difícil, por supuesto, porque todos saben, los dirigentes, lo que es armar el fútbol de primera división, pero en definitiva creo que todos lo extrañamos y todos lo necesitamos de alguna manera. Ariel, le agradecemos este momento y bueno, felicitaciones por este nuevo emprendimiento que tiene la institución y que salga todo bien, que sea toda una fiesta y que tengan un muy buen 2018. Bueno, muchas gracias a vos, Pedro, a tu camarógrafo también por estar aquí, la cobertura increíble que hace el canal, que está siempre acá cubriendo los eventos y todo lo que necesitamos, así que bueno, muchísimas gracias y están invitados a venir cuando quieran, las puertas del club están abiertas. Gracias.